Más como un poco para que ahora pensais que eran dos. Estaba bien más bien. ¡Gracias! ¿Vale? Es este que me fue, por causa del pedal, tengo miedo de me bater a la parte. Es solo ahí un poco. ¡Es aquí, Tiago! ¡Ah está! ¡1,5 N! ¡Es hora! ¡Vamos! ¡Ahora! ¡Woo!